Gracias por sus comentarios, los valoro mucho. La verdad es que la figura de la adopción pues es un tema que ahorita está en la agenda pública y que ha tenido muchas modificaciones y si bien es cierto, como ya lo comentaron los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, la adopción pertenece a la materia civil y ya está regulada el tema en la materia en distintas legislaciones por distintos estados y también en materia federal. Pero no menos es cierto es que esta multiplicidad de ordenamientos es justo lo que hace que se entorpezca tanto esta figura y que haga prácticamente imposible en muchos lugares que pueda suceder una adopción. Una persona puede llegar, una pareja puede llegar a querer adoptar a un niño y puede tardar hasta siete años en que ese niño se le otorgue. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos es caminar y abrir paso a una legislación general que faculta el Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan facultades concurrentes y que determinen claramente la competencia y la participación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que estén involucradas en el trámite y la resolución de los procesos de adopción. Y entonces podríamos crear un piso mínimo para que la adopción de nuestro país tenga un marco jurídico uniforme en donde se establezcan plazos, procedimientos, reglas, protocolos, derechos, obligaciones y responsabilidades que nos den seguridad jurídica de que se está viendo siempre por el interés superior del menor pero que además garantice que este por fin en nuestro país podría ser un proceso ágil y rápido para quienes deseen adoptar un niño y sobre todo para que el niño pueda tener la oportunidad de crecer en un hogar con amor, con personas que desean su cuidado en vez de crecer en instituciones. En ese sentido es el objetivo de mi iniciativa. Yo no siento que se atienda con los diferentes ordenamientos que ya existen que tienen muchas diferencias entre ellos, que no garantizan el interés superior del menor sino que más bien se convierten en un círculo de burocracia larguísimo y también mencionar que si bien es cierto sí se trabajó con el senador Damián Cepeda en este segundo transitorio en donde se recoge lo que dice la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en la parte de garantizar estos mínimos que se requieren. Uno de ellos menciona que se necesita contener disposiciones sobre mecanismos y leo, mecanismos que aseguren y tomen en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez en los procesos de adopción. Aquí se involucra el menor en este sentido tomando en cuenta su opinión. Y el cuarto es en donde dice que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias definirán las adopciones bajo los mismos procedimientos que establezca la ley garantizando y salvaguardando el otorgamiento de dicha potestad en términos de su legislación. Es decir, no quitan ni disminuye competencias en los estados. Gracias, señora presidenta. Lo cierto es que no son vinculantes, lo hemos visto en diferentes temas como por ejemplo el etiquetado de alimentos, en donde se solicitó también las opiniones, al final no se consideró. Pero bueno, si tuvieran alguna opinión estoy abierta a escucharlo. Por parte de Hacienda, adelanto que seguramente será impacto presupuestal, como todas las iniciativas tienen impacto presupuestal. Sin embargo, para mí, lejos de ser un gasto, es una inversión. Siempre invertir en los niños va a ser un dinero bien administrado y más si queremos darles la seguridad jurídica que se merecen tantos niños en abandonos y que están deseosos de tener un hogar en donde crecer para un mejor desarrollo. Es cuanto.